Vendedores de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes que son maltratados por quien administra el mercado municipal. El ministrador, el teniente Cocinio y la magistrada María Brito, que quedamos en un acuerdo de que el ministrador iba a ejecutar allá a limpiarnos los callejones. Entonces es lo que va con una depresión, a dárnosle patalos cubos de la gallina y a llevarse los colines. Aseguran que el teniente Cocinio ha violado el acuerdo establecido, situación que los mantiene preocupados. Se está cogiendo el cuarto porque más nos ataca a nosotros, más nadie. Y todo el mundo está más fuera que nosotros y más no quiere atacar a nosotros. A los que estamos más para dentro y los de para afuera no lo atacan, más nosotros. Oiga, yo tengo seis muchachos que mantenéis. No voy a robar ni voy a atracar. Yo tengo 40 años ahí trabajando en la esquina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.